3. Las actividades de nuestra vida cotidiana deben continuar. Es importante mantenernos adecuadamente informados y no ser víctimas del miedo. Los cantones de Poas, Grecia y Valverde Vega tienen centros turísticos y lugares de recreo que pueden ser visitados con toda tranquilidad. Muchas familias de la zona dependen de estas actividades económicas y no deben ser perjudicadas. La Comisión Nacional de Emergencias le garantiza a la población el trabajo conjunto con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para garantizar una estancia segura y placentera durante estos días de descanso.